En el nombre de Jesús se detuvo. Se está haciendo un remolino en el cielo. ¡Con misericordia, Dios! ¡Defense! Mire lo que se está haciendo en el cielo. ¡En el nombre de Jesús! Yo lo vi conozco a Dios. Sí, mamá, ya. ¡Sujeta, en el nombre de Jesús! ¡En el nombre que es sobre todo el nombre! ¡En el nombre que hay ahí salvación! ¡Ay, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Dios mío, mira! ¡Mamí, mamá! ¡Cayó otra vez, cayó otra vez! Yo lo vi cuando cayó. ¡Ya! ¿Qué cayó, mamá? ¡Eso, el cielo! Mira, mira, lo que lleva la tierra para arriba se está metiendo en ese hueco que está haciendo ahí en las nubes. ¿Viste cómo va derechito? ¿Viste cómo va derechito? Es que eso es lo que está provocando el torneo hoy aquí. ¿Llevó mucha tapa de allí? Sí. ¿Hay que llevarlo a la tapa del tanque? Se llevó la tapa del tanque. ¿De cuál tanque? ¿De cuál tanque? ¿Ah? Se llevó la tapa del tanque, se vio. ¡Ay, mira cómo viene, Fran, sí, mira! ¡Dios mío, calma esto en el nombre de Jesús! ¡Ya se detiene en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Hay poder en la sangre del colvero! ¡Se detiene ese tornado en el nombre de Jesús! ¡Te detienes ahora! ¡En el nombre de Jesús se detiene! ¡Fuera! ¡Se detiene en el nombre de Jesús! ¡Divas! ¡En el nombre de Jesús! ¡Misericordia para los impíos en este pueblo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ellos puedan alcanzar salvación! ¡Misericordia para los impíos en el nombre de Jesús! ¡Ya detente fuera en el nombre de Jesús! ¡Inquíguen el poder! Esto se produjo desde el ermitaño. ¡Pero detienes ahora! ¡Ya calma! ¡Ya calma! ¡En el nombre de Jesús! ¡Una orden en el nombre de Jesús! en el nombre de Jesús sepa que usted está hablando un hombre de autoridad que detienes en el nombre de Jesús eso cayó del cielo cayó como un tornado se llevó muchas tapas y y y y y y y y y